En contacto con la doctora Elizabeth Binelli, ella es asesora del Programa Nacional de Sangre de la Cruz Roja porque nos ha llamado poderosamente la atención, doctora Binelli, esta prueba para detectar anticuerpos que la Cruz Roja comenzará a aplicar el próximo lunes con un costo de 350 lempiras que no es una prueba rápida, pero es una prueba muy efectiva. Ahora, por favor, yo le pido por el interés que hay en la población en este momento de saber cómo detectar el COVID-19 que nos explique esta nueva herramienta que tenemos a partir de lunes ahora con la Cruz Roja Hondureña. Buenas noches, doctora Binelli. Buenas noches, Renato, y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en efecto, esta es una nueva prueba y yo creo que es importante aclarar algunos puntos. Esta prueba no detecta el virus, ¿verdad? Eso hay que tener claridad. Está hecha para detectar anticuerpos y anticuerpos en las personas recuperadas. Entonces, realmente, más bien en esta prueba, cuando uno le sale positiva, es de alegrarse, porque quiere decir que usted se expuso al virus, ha formado anticuerpos y tiene con qué defenderse del virus. ¿Cuánto van a durar estos anticuerpos? Todavía no sabemos. En la mayor parte de los virus de este tipo duran 15 meses, 18 meses, ¿verdad? Luego desaparecen, por eso es que hay que estarse vacunando, como ocurre con otro virus de la influenza, ¿verdad? Vamos a ver. Pero la ventaja, Renato, de esta prueba es que es una prueba con lo que uno llama una alta sensibilidad y una alta especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Es una prueba que tiene una gran capacidad de detectar a los verdaderos positivos y a los verdaderos negativos. ¿Qué pasa con las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas, como están hechas para detectar algunas porciones de anticuerpos, o los IgM o los IgG, no son tan exactas, ¿verdad? Entonces, esta prueba no está diseñada, por ejemplo, para detectar particularmente población enferma. No fue ese el propósito de esta prueba. Esta prueba fue diseñada para que podamos diferenciar, ¿verdad?, las personas que ya han desarrollado anticuerpos y se pueden reintegrar de manera segura al trabajo. Y también, nos dice también aquellas personas que nunca se han expuesto y que permanecen negativas, ¿verdad? Entonces, es importante diferenciar para qué usamos esta prueba. Es una prueba que, como le digo, su exactitud nos permite utilizarla en una gran gama de población. Permítame, mire que estoy pensando, estoy pensando, 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 digiriendo todo lo que usted nos está diciendo. La prueba detecta si yo tuve el coronavirus. Correcto. Estamos de acuerdo. Y si tiene anticuerpos, lo detecta detectando anticuerpos que usted ha formado contra el virus. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, en las personas que están enfermas, por eso la prueba indicada es el PCR. ¿Por qué? ¿Qué anda buscando usted? El virus. Sí. Cuando una persona se acaba de infectar, tiene muy poquitos anticuerpos, porque los anticuerpos se requieren un tiempo, unos días, para irlo formando. Entonces, digamos, el otro día que hablábamos, nos hablaban los hospitales, pero es que nos van a ayudar con las pruebas. No, porque no es para detectar a esa población que está ahorita presentando síntomas y están enfermos. ¿Verdad? Está, está, esa prueba, inclusive la calibró Roch para empezar a detectar ya cuando los anticuerpos empiezan a subir. Pero no detecta si yo tengo el COVID-19. Es que, como le digo, no está diseñada para detectar el virus, Renato. Así es, así es. Está diseñada para detectar anticuerpos contra el virus. Si lo tuve, si tuve el COVID. Si tuvo el COVID. Muy bien. Es una prueba tan, tan, tan sensible que sí puede detectar, por ejemplo, digamos, si alguien tiene síntomas y tiene cuatro, seis, siete días ya de estar con los síntomas, y usted le tomó una prueba de eso, es probable que también le salga positiva porque tiene cierta capacidad de empezar a detectar en forma temprana, pero no está hecha para usarse con ese propósito. No es que va a venir a sustituir el PCR. No ese es el propósito. Entonces, por ejemplo, Renato, ¿qué quiere hacer usted? Usted está aperturando la economía ahorita. Entonces, una empresa quiere saber cómo están sus empleados al reintegrarse al trabajo. Entonces, usted dice, ok, le voy a hacer las pruebas a estos empleados. Yo tengo 20 empleados. Ah, mire, de estos 20 empleados, tres me salieron ya positivos. Quiere decir que estos en algún momento, porque acuérdese que una gran cantidad de esas personas no tiene síntomas. Entonces, usted dice, estos tres ya están positivos. Estos 17 están negativos. Tenemos que hacer esfuerzos especiales por cuidar a estos 17 que todavía están negativos. Estos tres positivos ya tienen con qué protegerse. En algunos lugares, es importante, por ejemplo, en el servicio de salud, saber quiénes ya tienen anticuerpos, porque pueden asumir el tratamiento de aquellos pacientes graves, por ejemplo, porque ya tienen con qué defenderse. Entonces, le va permitiendo diferenciar las poblaciones y organizar de manera más coherente el trabajo. Pero no lo está usando usted para ir detectando el nuevo que le va saliendo positivo. Eso no es para eso esta prueba. Tiene suficientes, ¿verdad? Tenemos suficientes. Ya ha dicho el fabricante que Roche, que es una compañía suiza, que va a producir millones y millones de pruebas a nivel mundial para ayudar a todos los países que tienen las plataformas de Roche a realizar las pruebas, porque esto también se usa, Renato, más adelante, cuando ya se empiece a vacunar, porque cuando usted vacuna, quiere ver qué personas le responden a la vacunación y quiénes no. Esta prueba sirve para eso también. Muy bien, doctora Vinelli. Muy bien, importante. Espero que haya comprendido toda la población los alcances de esta prueba. ¿Cómo se le llama específicamente la prueba? ¿El nombre ahí? ¿Científico? Se llama prueba de SARS-CoV-2, ¿verdad? Porque es una prueba para detectar de la plataforma del ICCI. Así se llama esa prueba, pero es realmente el término común y el más adecuado debería ser prueba para la detección de anticuerpos contra el coronavirus, ¿verdad? O contra el COVID-19. Todavía tengo 45 segundos. Yo sé que usted es una mujer estudiosa que pasa todos los días pendiente de las novedades científicas en su área. ¿Quién está más cerca ya de esa vacuna contra el COVID? ¿De dónde nos va a llegar la buena noticia? De Estados Unidos, probablemente. ¿Están cerca, doctora? Hay una compañía que ya está en la fase 3. Ahorita, Renato, lo que se está haciendo, que nunca se había hecho anteriormente, es que las vacunas primero se prueban y después se producen. Ahorita se están haciendo simultáneamente eso. El gobierno de Estados Unidos ha puesto dinero para que las compañías la vayan probando y vayan produciendo a la vez. Si no funciona, van a botar lo que produjeron. Doctora, ¿por qué alguna gente con formación y formación universitaria teme algunas vacunas? ¿Exhibe cierto temor sobre el riesgo que implica algunas vacunas? Y sobre todo esta que viene para el COVID. Mire, desafortunadamente, Renato, ha habido en los últimos años una enorme desinformación en relación a los efectos adversos que pueden producir las vacunas. Y se han magnificado, inclusive han habido artículos en las que las, las, ¿cómo se llama?, revistas muy reconocidas han tenido que retractarse. Las vacunas son uno de los elementos que más ha permitido mejorar la salud a nivel mundial. ¿Verdad? Las vacunas contra los virus de la influenza, que son parecidos al coronavirus, obviamente, son vacunas que requieren ponerse todos los años. Y los porcentajes de personas que desarrollan algún problema serio de una vacuna son rarísimos, son monitoreados, pero con una, o sea, con un, o sea, se llevan datos exactísimos, Renato. En general, la mayoría de las vacunas son, o sea, son muy útiles y tienen muy pocos efectos secundarios, ¿verdad? Asumo que... Entonces, lo que, lo que, lo que, lo que nos debe de preocupar es que, es que más bien que, que no se encuentre una vacuna capaz de protegernos del coronavirus. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Le agradezco toda esta información, doctora Elizabeth Vinelli. Ella es la asesora del programa de sangre de la Cruz Roja Hondureña, una mujer estudiosa en su campo.